Un total de 137 mujeres fueron víctimas cada día de asesinatos machistas en 2017, 6 cada hora, cometidos por su parejas, exparejas o familiares, casi siempre hombres, según un informe publicado hoy por Naciones Unidas, en todo el mundo, en países ricos y pobres. En regiones desarrolladas y en desarrollo, un total de 50.000 mujeres son asesinadas cada año por su parejas actuales o pasadas, sus padres, hermanos, mujeres, hermanas y otros parientes, debido a su papel y su condición de mujeres, denuncia el informe. El documento, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONU, indica que el 58% de todos los asesinatos de mujeres en 2017 fueron cometidos por parejas o familiares, lo que hace que el hogar sea el lugar más peligroso para las mujeres. Las mujeres continúan pagando el más alto precio como resultado de los estereotipos de género y desigualdad, señala el documento Asesinato de Género de Mujeres y Niñas. El informe indica que los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas es a, menudo la culminación de una violencia de larga duración y puede ser prevenido. La ONU considera que un aspecto crucial para enfrentar el problema es involucrar a los hombres en la lucha contra los asesinatos machistas, y desarrollar normas culturales que se alejen de la masculinidad violenta y los estereotipos de género. Entre otros asuntos, se menciona como una buena política de prevención la educación temprana de niños y niñas, que promueva la igualdad de géneros, y ayuda a romper los efectos negativos de los roles de géneros estereotipados. Sociedad mujer tenías que ser.